¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Mira la distancia que esté en el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres, compadrito! ¿Y qué crees? ¡Que tu tiempo se acabó! ¡Ahí va, compadre! ¡Ahí le toca a nuestro, compadrito! ¡Pero pégale con ganas, primo! ¡A ver, cántenme, compadre, que yo creo que no sé cantar por la... ¡Sí, compadre! ¡Tú échale, compadre! ¡Tú échale, compadre! ¡Tú échale, compadre! ¡A ti sí te van a dar, compadre! ¡A ver, compadre! ¡Arriba! ¡Tengan la piñeta! ¡No te cambian! ¡Acércate, compadre! ¡Dale, dale, dale, compadre! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Ay, compadre! ¡No voy a soltar el bate, compadre! ¡No voy a dar a mí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Era qué barco! ¡Ey, espérense! ¡Ey! ¡Espérense, porque me lo van a descalabrar! ¡Ay, Dios! ¡Ahora sí, compadre! ¡Sacúdela, compadre! ¡Para que se tire! ¡Sacúdela! ¡Sacúdela! ¡Sacúdala! ¡Sacúdela! ¡Eso, eso! ¡Ese muchacho sí fue vivo! ¡Se parece a su papá, eh! ¡Este sí! ¡Este niño fue muy listo! ¡Se parecía a su papá! ¡Vamos abarrando a otro! ¡Y este sí la va a quebrar! ¡Bravo, compadrito! ¡Este sí vino a lo que vino, compadre! ¡Este sí se parece a mí, compadre! ¡Yo di un solo golpe a la despedeza, compadre! Mira, compadrito, ya estuvo. Órale, ahí le duele otro, compadre. Sí, compadrito. Ese muchacho fue ganón, ¿eh? Ese sí pega fuerte, primo. Va a ser un veibolista, primo. Sale. Órale, poné el caro del pere. Sí. Órale. A ver. Dale, dale, dale. A ver. Pégale ahí, pégale ahí. Eso. Arriba el cela. Pégale, porque queremos. Pégale, mija. No nos pongas a jugar a nosotros. Ignóranos. Pégale, pégale. Tú pégale. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Mira la distancia que está en el camino. ¿Ya le diste uno? Ya van dos. No, ya se cansó. Dice, no, está bien. Dice, a ver, échátelo tú. Sale. Sale. Sale, pues, paparito. A ver, a ver, por ahí. Dale. Queremos dulces, pero para hoy y no para mañana. Dale. Eso. Pégale a la princesa. Desquítate con ella. Si no te llegaron los reyes. Desquítate. Pégale. Ahorita es cuando, ¿eh? Acuérdate de todos los males que te ha hecho. Ya le vas a tumbar. Ándale, dale. Los dulces van a estar para mañana, ¿eh? Sí. A ver, retírenla un poquito porque esta muchacha se ve que pega fuerte. A ver, compañero. Hace de ahí. Mira, fíjate. Le va a tirar tu coraje, mira. Ya está. A ver, a ver, a ver. Dale. Se acuerda de lo que le dice. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Dale, dale. Ay. No más le vas a pegar a los compañeros de enfrente. Ay. Agárralo fuerte. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Ay, ay. No, eso es trampa. Le pusieron un periódico. No le voy a poner algo de barro. Dale. Dale, mija, dale. ¿Ya estás cansada? ¿Vas que sí? No, ya me atinas. No, ya. Dale, dale, dale. Ay, ay, ay. Para mañana si vas a la escuela. No, no te vas a dejar. No, oye. No. Va a acabar de estar. A todas las señoras. Ahora, ¿qué? Aguas, mijo. Hace a un ladito. Fíjese, si fuera con los maridos, ¿cómo nos pegaría? Ay, ay. Ay. Mira, mira. De cada golpe le huele a uno, mira. Mira, ya la pura cara, ¿eh? Ya están bien entrenaditas. Pobre marido. Hazte para un lado, chaparrito. Hazte para un lado porque si no le pegan la piñata, ahí te va a pegar. Ay. Mira, ya la pura cara. Vágame, Dios. Pobre marido. Ya, ya. No, no, no se ingrata. No. La otra que tenga coraje con el marido. Ahí se puede desquitar, ¿eh? No. ¿Tú tienes coraje con el marido? No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No tengo coraje, perdón. A ver, a ver, fíjese. Fíjese, sí. Ese es el coraje. A ver. Fíjese. Ese es el coraje. Ese es el coraje. Fíjese. Si fuera enojada. Ah, no, ella sí pega el pasito. Sí. Nomás le está alisando para poder. Sí, eso es. Es que así porta al marido, mira. Así. Eso es cachetana. No, 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 Dios. Maciéranla, maciéranla, sacudanla que vacíen. Ay, yo lo siento porque se la va a llevar toda. Eso. A ver. Andes, de allá arriba está cayendo, compadre. Pensé que del cielo estaba cayendo más. Ahí les van, arrívense. Ahí les va porque ellos de allá arriba. Ahí les van. Ahora sí, gracias, compadre, los de arriba, compadre. Ahora sí, agradezco, la señora de arriba, ¿eh? Ahora sí, siguiendo. La señora de arriba. Por ahí, todas arriba. Eso. Miren nomás. Hasta acá está cayendo. Ahora sí, agradezco a los de arriba, ¿eh? Que se acordaron de los de abajo. Órale. Sí, ahora sí, pasé. Dale. Órale, compadrito, pon la gorra, primo. No, compadre, ya la pasiste cuando ya han pasado. Órale, ahí viene lo bueno. Ay, ay, ay. Hasta a mí no dolió. Este, compadre, le tocó la piñata. Sí, compadre, pero le va a tocar para llenarlas nuevamente. Por ahí, por ahí, el Paso del Norte. Es un día para la familia Vargas, ¿sí? Órale, compadre. Por los primos, primo. Ahora sí es cierto. Por los primos. Ok, pues por ahí un gran saludo para Sonia, de parte, para toda la familia Vargas. Y vamos por ahí con Paso del Norte, ¿cómo no? Para toda la familia Vargas, compadre. Por acá todos nuestros, nuestros primos. Y por aquí que están todos, en la fuente de antes, ¿cómo no? Vamos por ahí, esto dice. Paso del Norte. Paso del Norte. Paso del Norte. Por ahí, ¿cómo no? ¡Gracias! 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 ¡Estoy listo para los viejitos! ¡Y los nuevos ¡Sala, amigo, buddy! ¡Sala, Alasino! ¡Sala, Alasino! ¡Sala, Sala, Sala, Sala! ¡Sagre de proteña, Bruno! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Báil de coparo y báil de sabor, Sala! ¡Sagre de proteña, Bruno! ¡Sagre de proteña, Bruno! ¡Báil de coparo, báil de café! ¡Así se va, compadre! ¡Uno, son cuatro tardes, compadito! ¡Sagre de proteña, Bruno! ¡Sagre de proteña, Bruno! ¡Sagre de proteña, Bruno! ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.